Nuestra casa está en llamas. Con ese mensaje a la cabeza, miles de jóvenes se manifestaron este viernes en Berlín contra el cambio climático y para exigir políticas que reviertan la tendencia. Entre los manifestantes, la menor sueca Greta Thunberg, que ha lanzado las huelgas escolares de los viernes contra el calentamiento global y que durante la protesta aseguró que esta campaña es sólo el principio del principio. Ante varios miles de personas, unas 25.000 según los organizadores, la joven denunció la inacción de los adultos ante el cambio climático e instó a un cambio de conducta. En su breve discurso, Thunberg se mostró además optimista sobre el futuro del movimiento global que ya inició este verano y al que este viernes se sumaron 30 ciudades sólo en Alemania y más de un centenar en toda Europa.